Bienvenidos amigos a nuestra segunda parte del horóscopo correspondiente al 20 de marzo que es hoy sobre qué va a pasar la semana que viene vamos con la segunda parte de los signos seguimos con libra libra realmente lo que tiene es la tierra como estamos desde aquí desde la tierra que es donde estamos nosotros es por eso que vemos al sol en aries precisamente bueno no tiene así un gran problema porque tienen el nódulo norte de la luna que es este el nodo norte entonces pues quiere decir que los libras se tienen que mantener en su camino en su vía y no salirse de ahí o sea portense bien portense bien y portense bien no hay más los los escorpiones no tienen a nadie encima y por lo tanto pues van a ir muy bien los escorpiones están muy a gusto porque se les ha marchado saturno encima así que aprovechen ustedes a seguir tranquilos y a ser felices porque eso es lo que necesitan quizá tengan un poco menos de celos si es posible por lo demás todo bien los sagitario bueno pues tienen a saturno encima bueno pero recuerden que no les va a ir muy mal esta semana porque precisamente saturno está en muy buena posición con juno no y también casi casi con júpiter y por supuesto con el sol y con la luna o sea que a los sagitario esta semana pues les puede ir muy bien y sobre todo en el amor recuerden que está juno haciendo muy buena postura con sagitario si les va bien en el amor ellos los sagitarios van a estar muy tranquilos y muy bien y también pues quizá con jueguen un poquitín de lotería si ustedes pueden aprovechen la posición de saturno los capricornio tienen a plutón encima pero no tienen malos aspectos solamente un buen aspecto precisamente con la luna negra con lilith bueno pues oígame que le vamos a hacer porque lilith y plutón pues son muy buenos acuérdense que lilith pues andaba copulando por ahí con todos los demonios que pudo encontrar por ahí por el mar rojo entonces pues los capricornio son los que están reinando realmente hoy día ¿no? en el horosco por así decirlo porque está en la posición más alta les va a ir bien cuídense un poquito también si quieren ustedes porque tienen el nodo sur de la luna lleven cuidado también porque a lo mejor no se desvíen ustedes de su camino los capricornios ahí tranquilos en su camino y si no tendrán que pagar las consecuencias pero en general bien los acuarios tienen encima pues a quien pues a Vesta la diosa Vesta que es la diosa del fuego del hogar bueno pues van a estar muy bien quizá tengan una tendencia a la vida familiar y una tendencia pues a su trabajo ¿no? a cumplir su obligación y tal a los acuarios les va a ir bien en salud en dinero y en amor recuerden que tienen a Leo también aquí enfrente y tienen a Júpiter salud dinero y amor les repito les va a ir muy bien y a los Piscis bueno pues tienen ahí otro Estelium que es Neptuno, es Mercurio, es también Quirón y es también el punto de la fortuna oiga si tienen ustedes el punto de la fortuna en Piscis pues ya se pueden ustedes dar con un canto en los dientes porque les va a ir bien francamente yo si jugaría la batería hombre a lo mejor no les toca el bordo pero a lo mejor algo cae por ahí los Piscis van a estar bien en salud en dinero y en el amor porque pero claro recuerden que va no discutan ustedes en casa ni nada porque tienen la luna negra en Virgo por lo demás va a estar todo muy bien para casi todos los signos muchísimas gracias y les veo el próximo lunes la semana que viene en sus clases de astrología aquí en MiraTV hasta luego gracias muchísimas gracias Emilio me he reído cantidad con las cosas y las bueno las aventuras de Lilith que cada vez estamos aprendiendo más con las clases que nos está dando de astrología y también ya sabemos que podemos esperar de acuerdo a nuestro signo para esta semana señores hace un rato estuvieron por acá nuestros amigos del grupo cosechas que como ustedes saben se presentan este fin de semana en un evento muy especial y una feria de salud y nos dejaron este CD quieren obtenerlo bueno pues si tienen el teléfono en mano marquen el 813-221-3100 813-221-3100 y tenemos un CD para la primera persona que nos llame pero además tenemos 5 descuentos especiales para el salón de belleza Mi Ladies que están patrocinando este gran evento así que si quieren llamar y obtener estos descuentos hágalo ahora 813-221-3100 813-221-3100 y gane y nos vamos para Orlando con Pancho que nos presenta al cantante José Rubén así que adelante vamos a ver muy buenos días al latino llegamos a nuestra sección de farándula en esta oportunidad nos vamos a trasladar a la isla de Puerto Rico donde ya sabemos que hay grandes artistas es una isla de puro talento José Rubén es el encargado para ahondar en esos detalles con cada artista en esta oportunidad vamos a conocerlo a él vamos a ver qué piensa José Rubén y de este trabajo maravilloso que estamos haciendo para Buenos Días Latino desde Puerto Rico nos vamos con JR un saludito a toda la gente de Mira TV desde acá, desde Puerto Rico, de la isla del encanto estamos desde acá enviándoles muchos saludos a la gente bonita de toda la parte de la Florida pero especialmente hablando Tampa y Miami que nos están viendo a través de su televisor muchas gracias por la oportunidad estamos desde aquí, desde Puerto Rico mi carrera artística realmente comienza en el año 2009 donde me dan la oportunidad de ingresar a un reality show acá en Puerto Rico bien conocido, llamado Objetivos Pama en la última edición la cual pues tuve la oportunidad de exponer mi talento y llegar a la final llegué a la final del concurso y En Clave, el grupo de Salsa En Clave puso sus ojos en mí y me hizo la invitación de unirme a ellos ya que les hacía falta un integrante y vi la oportunidad de En Clave es un grupo que lleva en la música muchos años es un grupo de trayectoria y dije ¿por qué no? las oportunidades se aprovechan cuando le llegan así que dije que sí y llevamos en el grupo ya seis años llevamos ya cosechando éxitos con el grupo Mira, hace dos años atrás el manejo se nos acerca y nos da la idea nos pone en la mesa una idea de un reality show en el cual íbamos a llevarle al público, a ustedes lo que ocurre cuando un grupo musical o algún artista realiza una producción musical muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos el trabajo que cuesta eso y pues queríamos llevarle al público eso queríamos llevarle al público lo que realmente pasa detrás de cámara pero también con las vivencias de nosotros día a día lo que es la vida de un artista diariamente lo que pasa a un artista somos personas comunes y corrientes y quisimos llevarle eso al público yo entiendo que fue una manera también más personal una manera que el público nos podía ver más personal identificarse con nosotros cada uno tiene una personalidad diferente y yo creo que eso nos ayudó a identificarnos más con nuestros fanáticos con la gente que nos sigue y yo creo que fue una excelente oportunidad también para entrar a la televisión muchos de nosotros, los artistas nos gusta también estar en televisión yo creo que la actuación, la televisión, la música todo va de la misma mano y nos dieron una excelente oportunidad así que la aprovechamos y yo creo que nos fue bastante bien muchos puertorriqueños han decidido irse a la Florida Orlando, Miami, Tampa a buscar un mejor bienestar para su familia, para lo suyo bueno, yo entiendo que eso nos ayuda también a nosotros los artistas ampliar nuestra fanaticada ampliar nuestra área de trabajo es una plaza bien importante yo entiendo que no solamente puertorriqueña el latinoamericano se está mudando para esta área que es bastante bonita es una área bastante tranquila para uno rehacer su vida y yo creo que eso nos brinda a nosotros los artistas otra plaza diferente porque nos vamos a encontrar con nacionalidades diferentes en la cual podemos llevarle nuestra música y ahí pueden surgir también giras hacia otros países yo entiendo que es una plaza bien importante también pues traerle el calorcito de nosotros los boricuas a esa gente que tal vez por sus necesidades extrañan la isla y pues nosotros llevarle un poquito de nuestro calor puertorriqueño yo creo que también lo hace especial mira, formar parte de la nueva generación de la salsa es complicado el género de la salsa es un género que demanda mucho hemos tenido grandes exponentes de la salsa que de verdad seguir los pasos es bien complicado llenar esos zapatos pero hemos llegado con una misión hemos llegado con la misión de llevarle el mensaje de la salsa a la juventud y no dejar que darle este género este género es bonito este género une naciones este género une generaciones y yo creo que llegar en este momento a cantar salsa yo creo que fue una de las mejores cosas que me ha pasado ha habido un movimiento bien bonito y yo le exhorto a la juventud que nos está viendo y que nos está escuchando que sigan sus sueños sigan sus sueños nunca dejen caer esa ilusión que tengan de lograr sus sueños yo entiendo que debemos soñar debemos soñar y realizar lo que realmente queremos en esta vida así que les exhorto que sigan hacia adelante no se rindan y siempre poniendo a Dios sobre todas las cosas en el camino van a llegarles bueno quiero agradecer por esta oportunidad que me han dado de estar aquí compartiendo con ustedes un momentito ya tengo que irme tenemos cosas que hacer presentaciones pero quise sacar este momento para estar con ustedes quiero agradecer a toda mi gente linda de Orlando Miami Tampa gracias por la sintonía a toda mi gente de Mira TV muchas gracias por esta oportunidad nos veremos pronto así que sigue aquí en Mira TV gracias a ti JR interesante cada detalle cada palabra y bueno saludos a toda la gente de Puerto Rico y de todos los países de Latinoamérica esta es su casa Mira TV y vamos a seguir viendo a JR en trabajos interesantes es como nuestro corresponsal de la música en Puerto Rico seguimos desde Mira TV Orlando en Buenos Días en Latinos bueno pues muchísimas gracias gracias Orlando Tremenda voz bueno vamos a hablar vamos a ir directamente ya también estamos mal de tiempo con el tema del día el tema del día hoy es tan joven como te sientas así es tú como te sientes así es yo me siento divina yo me siento feliz yo me siento joven ajá porque eso está en el alma en la mente de cada cual yo me siento como si estuviera todavía yo diría como treinta y pico casi cuarenta no digamos bueno yo me siento no los tengo ya tengo mucho más que eso tengo dieciocho años bueno Juan yo tengo sesenta y siete voy a cumplir a mí no me importa decir pero yo no tengo que decirlo treinta y pico pero me siento como de dieciocho bueno yo me siento de ti cinco ti cinco no entonces te dicen que uno luce según la edad que tú sientes que tienes hay que sentirse joven para lucir joven gracias sin cirugías prácticas bueno mira y si me hace falta un día hacérmela déjame decirte yo también voy a estar ahí en la primera plana yo también yo no tengo ningún problema con la cirugía siéntete joven y no te necesitas efectivamente yo creo que es el cerebro el que manda un poco sobre todos nosotros y al mismo tiempo sobre nuestros órganos pienso que muchísimas enfermedades y achaques y ay que me duele aquí que me duele allá los achaques que vienen con la edad normalmente que es un poco el desengrase pues todo esto se puede corregir con cuestión del cerebro la disposición que tengamos hay que echarte grasa claro sabes que en la mañana en la mañana en la mañana yo me paro no lo voy a hacer aquí porque me van a ver todos los cables que tengo puestos pero en la mañana en la mañana yo me voy a poner stretch yes ajá uno hace esto uno se siente y piensa y ya si os parece bien vamos un momento a las opiniones de la calle y regresamos inmediatamente hola mis amigos de buenos días latino yo como siempre aquí compartiendo con nuestra comunidad y el tema de hoy como ya saben es de qué edad te sientes yo realmente esa pregunta no la voy a responder porque la idea es compartir con nuestra gente vamos a ver a quién me encuentro y quién sinceramente me responde esta pregunta pero mira quién tengo acá ¿cómo estás? bien, bien bella como siempre gracias mi amor tú igual oye sabes qué hoy estamos hablando acerca de qué edad te sientes cuéntame dile ahí a la gente qué edad tú tienes pero qué pregunta oye la edad no se pregunta pero bueno está bien si no me quieres decir tu edad ¿por qué tú no me...? bueno dime si no me quieres decir tu edad ¿de qué edad tú te sientes? bueno bueno te cuento que yo me siento como si fuera de 15 15 añitos me encanta bailar hacer ejercicio gozar yo digo después que tú vas a la vida lo demás no importa ¿verdad? entonces tú sabes yo con la edad que tengo yo creo que me voy a unir un poquito a ti porque caballero esta mujer que tengo aquí esta mujer que yo tengo aquí al lado a que no se imagina la edad que tiene se la digo ay no ay no se la voy a dejar de incógnita bye qué tan joven se siente usted a pesar de la edad dígame cuántos años usted cree que me vea a mí vamos a suponer como unos sin que se ofenda unos 60 50 86 ¿de qué edad se siente? ¿eh? ¿de qué edad se siente usted a pesar de tener 86? yo me considero un hombre de 40 años ¿y qué hace usted para sentirse como un hombre de 40 años? trabajar todos los días levantarme temprano y trabajar mírate 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 yo como uno de 28 más o menos ¿y qué hace usted para sentirse como uno de 28? trabajar yo trabajo siete días a la semana aquí con los Cardevila en la Teresita yo solo trato de mantenerme al día en el ejercicio y tratar de comer saludable y de esa forma me mantengo yo me siento de menos de como 50 35 ¿y por qué? ¿qué hace usted para sentirse de 35? enjoy life ¿se siente usted de 38 o se siente de menos edad? me siento de 20 ¿y qué hace usted para sentirse de 20 años? bueno estoy comiendo saludable estoy en una dieta comiendo todo integral arro integral todo integral pues yo me siento joven como de 15 años le puedo decir ¿de 15 y por qué? pues porque no sé tengo a lo mejor el ánimo de sonreír estar contento todo el tiempo y eso me ayuda a mantenerme y sentirme joven esto ha sido terrible ya ustedes vieron aquí los dejo caballeros se quedan ustedes con esa incógnita y resuélvanse como puedan yo me voy bye excelente ¿se siente joven? claro claro que sí porque es el espíritu mira dice que los 40 de hoy son los 50 de ayer es verdad anteriormente una persona de 40 y 50 pues era una persona que se veía más señora o más señor hoy por hoy tú ves una persona como vimos ahora de 86 años a lo máximo 60 y tenía 86 años cuando digo 86 me quedé asombrado todo es amante de cada cosa yo creo que es la mente mientras tú estés con toda tu mente y te sientas realmente joven pero sentirse de verdad no el hacer estas prácticas no yo me siento joven hasta que te lo creas no sentirse de verdad la institución es más joven tienes que irte a una discoteca como lo hacía cuando tenías 18 años pues vete para una discoteca vete a disfrutar con tus amistades haz las cosas que hacías cuando eras joven no tenemos tiempo porque ahora estamos más ocupados tenemos más cosas más responsabilidades eso viene y sobre todo tú sabes que a mí no me gusta sentirme a veces tan joven aunque sí me siento porque tengo hijas de 20 y pico de año para arriba una de ellas ustedes vieron la chiquita tú eres jovencita tú eres joven no claro que sí disposición ante la vida con todo lo que uno siente y también hay actividades que uno tiene que realizar no solamente porque usted en su mente cree que está joven también tiene que hacer ese tipo de cosas como ejercicio mantenerse al día alimentarse bien y todo esto le va a ayudar a sentirse joven a sentirse de ti cinco como digo yo pero sobre todo ser feliz ahí está la clave y ser feliz es un estado mental nada más no hace falta ser millonario no hace falta tener daño no, no hace falta ser millonario pero ayuda contribuye si tú lo decides si tú lo decides voy a seguir a sentirme feliz porque voy a sentirme infeliz voy a sentirme feliz pero es cosas que son gratis y la podemos disfrutar y nos hacen feliz si contribuye la plaga y más ahora que está empezando la primavera hacer feliz todo el mundo a sentirse joven feliz fin de semana la buena música feliz fin de semana el último programa de invierno el último programa de invierno buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende la tele buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende la tele tu latina yo latino el primer parito junto conmigo la comunidad completa siempre ha tirado a toda la hora prende tu televisor prende tu televisor que todo es mira TV y mira que bien se ve de luna a viernes comienza y ya estamos al aire tú sabes al aire y no lo cambien buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende la tele buenos días latino el show número uno ya va a empezar prende la tele ha 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 ha